Bueno, muy buenos días a todos, espero que hayan descansado y espero que aprovechemos igual que ayer el tiempo y les saquemos partido, digamos, porque lo que a nosotros nos interesa especialmente, lo mismo que les planteamos ayer, es que ustedes oírlos, digamos, que nos oigamos unos a otros y que vayamos aportando ideas a poder hacer funcionar cada vez mejor esta red, porque en la medida que nos comuniquemos bien, bueno, vamos a poder coordinarnos y replicar cosas que sean valiosas que otros tengan, que nos comenten, en fin. Entonces, el plan hoy día está previsto que va a partir Héctor, espero que no le llame la atención a nadie, porque de repente, bueno, aquí vamos a estar preparados por cualquier problema. No, Héctor tiene que hablarles de, bueno, si uno quiere que una cosa funcione, tiene que haber buena administración, no le voy a hacer una explicación a ustedes, digamos, de eso. Bueno, y de eso les va a hablar Héctor y, bueno, y León, que les va a hablar de los proyectos que estamos viendo, algunos, los más, no sé si los más relevantes, pero, en fin, los que él seleccionó nomás para... y bueno, y después vamos a hacer un trabajo de grupo. Están ustedes ya, han elegido, y los que no eligieron entiendo que ya les asignaron un grupo, así me enteré. Y después de eso nos volveríamos a juntar acá un rato y sacar algunas conclusiones, y en fin, ese es el trabajo, eso es lo que tenemos en... y supongo que la Pilar tiene algo previsto para que comamos después, a ver, nada, 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 me tincaba eso. Bueno, así que Héctor, no tengo que hacer ninguna presentación, supongo, ya, ya, yo creo que aquí ya todos lo conocen bien, sus pros y sus contras, y bueno, así que... ¿No se hacen más contras que pros? Esperemos, esperemos, así que ahí los dejo con Héctor para que aprovechen este minuto. Muy buenos días. Bueno, para aquellos que no me ubiquen todavía, soy Héctor González, director de Administración y Finanzas de la Fundación, y quiero conversar con ustedes acerca de este tema de la administración de la Fundación. Esta es una fundación que tiene 102 años apoyando a la educación técnica en Chile, y ese apoyo actual es alrededor de 150 colegios desde Arica a Punta Arenas. Eso es un número importante de alumnos, profesores, directivos, asistentes de la educación, que tienen una cantidad de gente importante, y que están dentro de la red de la Fundación IRARAS. normalmente se reciben algunas solicitudes de colegios nuevos y que se evalúan para ver si van a poder integrarse o no a la red. con los requisitos fundamentales que tienen nuestros colegios que son de formación técnica y una sólida formación cristiana católica. Esta fundación está dirigida por un consejo de 10 miembros, cuyo presidente es don Arturo Irarraza, al que ayer ustedes lo escucharon en las palabras iniciales, y la administración y gestión, operación, atención, es efectuada por cuatro personas. Don Aníbal Vial, el gerente general, don León Urrutico Echea, que es el director de gestión en educación, tiene a cargo una cantidad de proyectos relevantes, y yo, que estoy a cargo de la administración y finanzas. Además, está con nosotros Mónica Benito, que es la asistente de la gerencia general, que es normalmente con quien más hablan ustedes, por teléfono, a veces por mail. Mónica tiene súper buena disposición, siempre atiende muy bien, contesta todas las cosas. Así que nos sirve harto. Lamentablemente no está ahora, porque está un poco delicada de salud, pero por eso no pudo venir. Pero esta es la gente que trabaja en la fundación y que hace este trabajo de administrar todas estas cosas que hace la fundación hace 102 años. Bueno, nosotros no estábamos hace 102 años, pero haríamos un poco. Para administrar esta red, obviamente que se hace necesario usar tecnología. Sin tecnología es difícil, porque una sola persona o dos personas no pueden hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Por lo tanto, nosotros hemos puesto a disposición de los colegios tecnología, y para eso hemos desarrollado desde hace un tiempo ya dos plataformas. Dos plataformas que son distintas. Una es la intranet nuestra, que son para las ayudas a los colegios, y ahí administramos todo lo que tiene que ver con solicitudes, rendiciones, de pagos, flujo. Todo esto se hace a través de esta plataforma. Y ahora hemos incorporado una plataforma nueva, que más adelante la vamos a conversar un poco, que es la plataforma de becas, cursos, postulaciones, seminarios. Todas estas cosas se hacen en esta otra plataforma, que es una base de datos, con todos los profesores, los directivos y la gente del colegio, para que puedan acceder a cursos, seminarios, perfeccionamientos, dentro y fuera del país. Y eso se maneja con esta plataforma nueva, que es una base de datos que hemos creado, y con una aplicación, que se puede descargar en el celular, y que es la que luego vamos a conversar de eso. Para que esta fundación funcione, se necesita primero que existan ustedes, porque si ustedes no están, nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces, es muy necesario que ustedes estén, y que usen esta tecnología. Primero, para solicitar las ayudas o aportes anuales. Y esos aportes anuales se hacen a través de esta plataforma de la Intranet, en una fecha determinada y con ciertos requisitos. Que no son muchos, pedimos pocas cosas, pero ojalá que estén. Dentro de eso, nosotros, para que ustedes puedan solicitar una ayuda, pedimos que hagan una descripción de su proyecto, que en el caso que se requiera comprar algo, envíen las cotizaciones formales en algún lugar establecido, y luego que envíen un resumen en Excel, que es una hoja sola, con ciertos datos, que es para que nosotros podamos revisar más rápidamente estos proyectos que se presentan. Si son 150 colegios, más o menos, decimos que son alrededor de 800 proyectos los que se presentan anualmente. Y tenemos que revisarlo en un tiempo breve. Por eso hicimos esta planilla de resumen, para que podamos mirar ahí, trabajarla en Excel, y podamos avanzar más rápido, para poder revisar todos los proyectos. Entonces, para hacer uso de esta tecnología, nosotros tenemos nuestro sitio web. hay un ingreso al sitio web, que está al lado izquierdo, y dice Administración, y usted entra ahí, y en esta Administración hay un acceso de colegio, para poder ingresar la información, que normalmente yo la comunico a partir de septiembre, en los primeros días de septiembre, le envío un mail a los directores del colegio, con la información de la postulación, incluyendo este formato Excel que les mencioné antes, y qué cosas tiene que hacer, y en qué fecha se va a postular. Luego lo reitero, después del 18 para que pueda estar tranquilo ahí en la fiesta, y antes de que termine el mes, le vuelvo a mandar un correo, para que no se le olvide que tiene que postular. Pero se les olvida. No sé, algo habrá ahí que puedan comunicarse o conversar en el grupo, que le toque este tema, de cómo se podría mejorar esa comunicación. A pesar de que además la ponemos en el sitio web, con un banner, que dice, postule entre estas fechas a los proyectos de la Fundación. Así que ojalá que esto sirva para que lo tengan presente. Entonces, para que se pueda ingresar esta información, nosotros pedimos, dije antes, una descripción. Y esa descripción debería tener por lo menos estas cosas que yo pongo en la pantalla. un archivo Word o PDF, u otro, si es que usted quiere hacerlo, que describa el proyecto con un nombre. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiero hacer un laboratorio de inglés? ¿Quiero hacer un retiro espiritual? ¿Quiero comprar unos computadores? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Por lo tanto, para ese proyecto van a haber objetivos. Y usted dice, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Qué es lo que, qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Después, dice, si este proyecto es una continuación de antes, de algo que ya había pedido, y que no le dieron todo lo que necesitaba, y por lo tanto lo está continuando, o lo está haciendo en etapas, porque era mucha plata y no se podía hacer todo de una vez, o es un nuevo proyecto. Ojalá que los nuevos proyectos sean lo más innovadores posible. Ya escuchó usted ayer a don Arturo, que decía que se evalúa mucho mejor cuando el proyecto es innovador que una continuación de las mismas cosas que estoy haciendo. Yo no digo que esa continuación no sea necesaria para el colegio. El colegio lo tiene que evaluar. Tiene que decir, lo analizamos y esto es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, lo voy a seguir poniendo, porque eso es lo que necesitamos. Ahora, si el colegio quiere hacer algo distinto, porque dice, lo que hacía antes ya no es lo mismo que requiero ahora, entonces tendrá que hacer un análisis con su equipo del colegio y postular algo nuevo. Además, es necesario decir a cuántos alumnos va a beneficiar. No necesariamente son los directos, porque puede ser que haga un laboratorio de computación para un curso, pero van a haber otros cursos que también lo van a usar, si esos chiquillos no van a estar todo el tiempo dentro del laboratorio de computación. Entonces, hay varios alumnos a los cuales se va a beneficiar. Eso es importante. ¿Qué se necesita para hacer el proyecto? Descríbalo. Comprar esto, arrendar. ¿Qué necesita para hacer el proyecto? Todas estas cosas deberían estar en una descripción. Sobre todo, si se está pidiendo plata para hacer algo que no venga en un párrafo de tres líneas que dice necesitamos plata porque si no hacemos esto los alumnos no van a estar beneficiados. Requerido 15 millones. ¿Cómo se va a aprobar 15 millones con esa explicación? O sea, tiene que haber algo más que diga para qué lo necesita. aportes del colegio porque a veces el colegio va a aportar una parte y otra la está solicitando o se lo consiguió el colegio con otros con otras personas que le van a hacer aportes también. ¿Y en qué meses del año necesita que le paguen el flujo de dinero? ¿En qué meses? A partir de marzo hasta noviembre. ¿En qué meses? ¿Todo en marzo? ¿Por qué eso es complicado? Pues si pide todo en marzo tiene que rendir en marzo. Entonces si no alcanza a hacerlo ya tiene un problema. Entonces hay que planificarlo bien para que podamos entregar el dinero usted lo pueda recibir lo pueda usar y lo pueda rendir. Esas son las cosas que pedimos nosotros para los proyectos. Entonces ahí al lado figura la página de internet donde usted entra y dice solicitudes en las fechas que yo le menciono y entonces ingresa su proyecto y le incorpora una descripción cotización y un archivo en Excel. Esas tres cosas que están abajo señaladas que se deben ingresar. Entonces aquí yo tengo dos una ficha de Excel que tiene lo que a usted le llega con el formato y en la otra pestaña está cada número de estos explicado qué es lo que usted debe poner ahí. en el número uno si dice el nombre del colegio el nombre del colegio ponga el nombre del colegio. Entonces se explica cada una de las cosas pero como le dije antes es un resumen de su proyecto que nos llega a nosotros para revisar inicialmente. Si nosotros tenemos alguna duda cuando leemos este resumen entonces uno va a la descripción y la revisa y dice de esto se trata este resumen que nos mostraron acá. No ingrese el mismo resumen como descripción como cotización y como resumen que en algunos casos sucede. ¿Está claro? No sé si hay alguna duda. Sí. Cuando nosotros ingresamos los proyectos a la red debemos colocar un ranking una prioridad que es lo más importante de las cosas que usted está ingresando cuál es el que es más necesario para el colegio varios cuando mandan la planilla de Excel a todos los proyectos que presentan le ponen uno prioridad uno todos son uno entonces si usted presenta cinco proyectos y todos tienen prioridad uno y no los vamos a aprobar los cinco qué tenemos que hacer elegir nosotros cuál creemos nosotros que es más necesario para el colegio y eso es malo si el colegio sabe cuál es más importante que otro yo he corregido eso en el sistema y el sistema no le deja ingresar un proyecto con número uno si ya ingresó otro con número uno le pone automáticamente dos pero en la ficha resumen sí puede ponerle porque ahí como es Excel se llena usted pone el número que quiera bueno las solicitudes de aportes en esta administración y tecnología se va a hacer en octubre este año desde el día uno al dieciséis después yo como le digo le voy a mandar tres veces estos mismos datos para que usted lo recuerde solo a través de nuestro sitio web esta página que está viendo intranet solo a través de esta página se ingresan los proyectos no me lo envíen el correo porque si me lo mandan el correo no está en la página no está dentro del resumen no está dentro de los evaluados y entonces hay personas que me dicen pero yo lo ingresé se lo mandé no está ingresado en nuestra página de proyectos por favor ingréselo en la página y otra cosa importante que estén las rendiciones al día si las rendiciones no están al día tiene como puntos menos porque cuando uno revisa dice este colegio no rinde a tiempo así que tiene como puntos menos y nosotros tenemos que dar cuenta de eso si hay una rendición atrasada nosotros nos auditan en el ministerio de justicia yo tengo que rendir cuenta al consejo al señor al gerente general tengo que rendir cuenta si yo estoy manejando la plata de la fundación así que eso tiene que estar transparente por lo tanto las rendiciones tienen que estar al día la revisión de las solicitudes se hace normalmente después de este término de fecha del 16 yo tengo que ordenar la información tengo que ponerla en planilla hacer tablas dinámicas una serie de cosas para empezar a revisarla revisión que hacemos inicialmente nosotros tres para que después de haber hecho una revisión completa de los proyectos presentársela al consejo y el consejo resuelve que puede aprobar rechazar modificar eso lo hace el consejo y entonces después de eso en esta página cuando usted ingresó estas cosas que mencionamos hay una parte en donde usted debe poner cómo quiere recibir el dinero ¿verdad? entonces dice cantidad porque supóngase que estamos hablando de formación espiritual y usted quiere hacer retiros con los alumnos de distintos cursos y van a hacer ocho retiros dos por cada nivel entonces en cantidad pone ocho no la plata a veces se confunde entonces pone 20 millones y al lado donde debe poner el total monto pone 20 millones y acá 20 millones o sea una cifra que no se va a aprobar así que aquí usted pone cantidad si es uno uno por la plata que está al lado abajo cuando usted empieza a ingresarla desde marzo a noviembre y la distribuye tiene que cuadrar eso con el monto de arriba si no el sistema no lo deja grabar y por lo tanto usted hace los ajustes en el último mes si le faltan dos pesos para que pueda guardar y adjunta estas cosas y está su solicitud ingresada ojo que abajo dice agregar solicitud tiene que poner agregar solicitud para que se grave estas cosas entonces son para los aportes aquí yo puse un ejemplo de un una descripción que me enviaron en Excel con el resumen que está ingresada como descripción y al lado una descripción que está hecha en Word que no no son 20 hojas es una sola pero está toda la información que se necesita entonces la hoja Excel no porque no es una descripción es un resumen y la que está al lado si está bien no puse ningún nombre de colegio ni nada porque no es el tema la solicitud es como mencionaba antes se procesan entre octubre y noviembre el consejo la rechaza aprueba modifica en diciembre después ¿qué hay que hacer? tomar cada solicitud con lo que se haya aprobado e ingresarla de nuevo al sistema eso demora un poco recuerde que son 150 colegios con 800 proyectos hay que ingresarlo y después de que se hayan ingresado se publica cuáles son las solicitudes aprobadas siempre y cuando hayan llegado en la fecha esas son las que están revisadas y aprobadas desde ahí en adelante el colegio ya puede empezar a planificar cómo van a hacer sus compras a partir de marzo van a ser pagos pero a partir de esa fecha con los proveedores ya puede empezar a planificar porque hay cosas que se demoran más y entonces tienen a veces problemas porque dicen ¿sabe qué? el proveedor me dijo que no voy a traer lo que se demoraba dos meses más y usted me pagó la plata y no la voy a usar ¿la puedo dejar aquí guarda? no no la puedo dejar aquí guarda ¿qué tiene que hacer? devolverla mandar un mail y decir que la quiere en dos meses más ¿estamos claros? luego está este tema las rendiciones de los aportes porque ya lo solicitamos se aprobaron se publicaron se pagaron y después hay que rendirlo las rendiciones de los aportes comienzan los pagos en marzo siempre en marzo de marzo a noviembre usted tiene que distribuir ahí cómo van a ser las actividades ojo con el tema de las vacaciones los periodos en que no puede hacer actividades por ejemplo en 18 de septiembre cerca de eso en julio que salen de vacaciones si no va a tener alumnos si no van a hacer cosas con los alumnos entonces no la pida en julio porque no la va a poder rendir porque no lo pudo hacer entonces ojo con la distribución de la plata la fecha de de rendición debe ser el mismo mes en que se aportó si yo le entrego la plata en marzo usted la rinde en marzo con documentos de marzo porque normalmente tenemos este problema me dicen ¿sabe qué? nosotros compramos en enero pagamos con la plata del colegio esperamos que usted nos pagara ahora pero tenemos el documento aquí no no porque no no coincide el pago con la rendición entonces tiene que ser del mes en que se hizo el aporte siempre este es un problema más o menos recurrente por eso lo menciono excepcionalmente se da un plazo mayor hasta el día 5 del mes siguiente para que usted pueda recibir los documentos si es que el proveedor no le entregó la factura si es que no alcanzó a tener la lista de los alumnos se da un tiempo de 5 días del mes siguiente solo de manera excepcional para que ingrese estos documentos en la rendición los aportes deben ser rendidos hasta ese día no más allá después de eso yo tengo que revisar todas las rendiciones de los colegios porque normalmente es el último día o sea si tenemos plazo hasta el 5 más o menos el 5 entonces eso me lleva a un trabajo que me impide pagarle antes el aporte del siguiente mes porque tengo que revisar primero quién rindió si está bien la rendición y después que esté hecho ese trabajo pagar por eso que el pago más o menos se hace entre el 10 y el 15 porque 5 días depende si es feriado si fue el sábado o el viernes entonces toma un tiempo ahora si lo rindiera al principio sería más fácil pero no no pasa eso los aportes se deben usar y rendir en el mismo mes por favor para que lo tenga en cuenta los documentos de respaldo de esos gastos nóminas facturas deben ser firmados por el director para nosotros siempre el responsable del contacto con la fundación es el director del colegio y el director firma y se hace responsable de que esa plata se usó lo que se dice ahí ¿verdad? entonces nuestra relación siempre va a ser con el director o directora del colegio ¿hay situaciones especiales? sí hay situaciones especiales y entonces esas situaciones especiales son las que tenemos que conversar ¿como cuáles? ¿sabe qué? compramos y no me llegó la factura nosotros le pagamos al proveedor nos mandó las cosas pero no nos mandó la factura y yo compré en marzo y la factura me la entregaron ahora pero viene con fecha de abril y como la rendición tiene que ser con el mismo aumento del mismo mes ya tenemos un problema además que esta conversación está siendo el día 7 y la plataforma está cerrada el 5 entonces empezamos con ¿por qué tiene un problema con eso? porque si tiene un aporte en el mes siguiente no se va a pagar porque no está rendido ¿sí? dígame en el caso por ejemplo de construcción donde es muy difícil que se invierta en el mismo mes que se entregó el dinero no no hay problema con eso porque siempre doy cuatro meses de plazo para eso solo en el caso de que exista una construcción el plazo son cuatro meses porque no no se va a terminar antes es difícil si porque en realidad nosotros también hemos pensado eso sobre todo en el 2020 el mismo con el retraso de la construcción que hizo más difícil sobre todo la construcción en el año 2020 sí otro de los casos excepcionales que hubo que ya no no es no es lo común como hubo esta pandemia muchas de las actividades que los colegios tenían que hacer no las pudieron hacer y conversando nosotros tres hay una resolución que puso don Aníbal en la mesa es que les ayudáramos a los colegios y fuéramos un poco más flexibles y les permitiéramos reasignar y les permitimos reasignar lo que trae un trabajo más o menos importante pero lo hicimos se conversó se solicitó al consejo la autorización y nos autorizaron a que los colegios pudiesen reasignar el dinero de aquellas actividades que necesitaban alumnos y no se pudieron hacer para otras cosas se dieron alimentos comunicación se compraron equipos de computación tablets se prestaron a los alumnos teléfonos comunicación chip una serie de cosas que autorizamos pero ya no o sea el proyecto que presente ya no tiene un tema de reasignación porque se supone que ya no estamos en las mismas condiciones que estamos hace un tiempo atrás y por lo tanto ojalá que el proyecto presentado sea el que se termine de hacer puede ser que no se pueda si eso puede pasar y entonces digan no sabe qué nosotros queríamos comprar esta máquina pero no se pudo porque no hay y queremos hacer esto otro entonces tiene que explicarlo en un en un correo para tener el respaldo y poder conversarlo y decir si lo autorizamos cuando usted no puede usar el dinero en una actividad lo que tiene que hacer es devolverlo a la fundación y mandar un correo solicitando que este dinero que no se pudo hacer ahora porque en marzo hubo un problema y lo va a hacer en mayo entonces usted lo devuelve sube el depósito como rendición para que estemos cuadrados y lo solicita en mayo entonces hay que hacer una serie de cambios en el sistema el flujo y todas estas cosas que vimos mande por favor la información completa yo lo recibí lo deposité de vuelta este proyecto era no sé de 5 y yo recibí 2 y estos 2 los devolví los otros 3 están pero no los quiero recibir en abril los quiero recibir en mayo por lo tanto para tener la información completa y poder hacer los cambios y pagárselos en el mes que usted lo necesita si no hay que estar revisando los mails entrar al sistema a ver si la nómina en el banco le pagué o no le pagué por favor para que nos ayude un poquito eso es el tema de rendiciones luego estas rendiciones se suben en la página nuestra se ingresan los dineros que se están rindiendo se suben los documentos usted hace una descripción que es lo que está haciendo con la actividad la ingresa en la página sube los documentos y los puede seleccionar desde su computador o ponerlos ahí directamente y luego hace con eso la rendición entonces se completa el ciclo para que pueda volver a solicitar ayuda el próximo año ojo que está cerca no es cierto nos queda poco tiempo luego estaba esta otra plataforma de la cual conversamos que es la plataforma y aplicación de la red y la raza hay alguna pregunta sí por favor quería preguntar antes de pasar al otro tema sobre las solicitudes ¿tiene alguna prioridad cuando se solicita aportes en algún mes del año o para ustedes independientes si se solicitan los fondos en marzo o en noviembre ¿ustedes tienen alguna preferencia? o para los flujos de ustedes no importa no solo lo tenemos que saber cuando estamos viendo esta esta revisión perfecto para saber en qué mes yo debo pedir la plata a nuestra administradora para que esté en la cuenta corriente y pueda pagar perfecto entonces si yo hago con el sistema una planilla y digo tengo que pagar tanta plata se la pido para que la depositen y pueda pagarle no tiene más posibilidades de aprobación un proyecto porque se solicita la plata un mes y no otro eso es independiente perfecto no es cuando lo necesite el colegio lo único que hay tiene que tener claro este tema de la rendición si justo otra pregunta respecto a las rendiciones dos preguntas siempre hay un aporte de los establecimientos y otro aporte de la fundación la factura que se sube es por el proyecto total no solo por el aporte de ustedes si se sube por el total nosotros damos por entendido que la otra parte la puso el colegio y nos está rindiendo lo que nosotros entregamos y lo último para ustedes facilita mucho el trabajo mientras antes uno suba las facturas y las rendiciones no esperar hasta los primeros o sea hasta los 5 días del mes o sea ojalá porque sería beneficio incluso para los mismos colegios si rindieran hasta el día 30 y yo pudiese revisar antes es que a nosotros no ocurre eso claro entonces uno podría adelantar el pago del siguiente mes en vez de que sea entre el 10 y el 15 podría ser antes pero si no si no se hace eso no puedo hacer la revisión de todas las rendiciones en un día no es posible es que por culpa nuestra a veces nos equivocamos en la rendición sale rechazada y pasa lo que lo que usted dice que el pago siguiente que uno se entrampa ahí en un círculo tiene que quedar muchas gracias ¿alguna otra consulta antes que pasemos a esto o no? ¿no? bueno en todo caso si tiene alguna duda después y damos vuelta por aquí nos toma un café usted me pregunta y no hay problema lo contestamos como dije vamos a ver esto que es la plataforma y aplicación nosotros necesitamos manejar datos de los profesores nuestros directores y asistentes de la educación de los colegios porque es mucha gente en este momento son 8.095 las personas que tenemos en nuestra plataforma de las cuales el 85% se ha actualizado ¿qué significa eso? que nosotros ingresamos esta información en la plataforma le pusimos como primer dato muy necesario el root de cada persona porque el root no cambia de cada persona y no va a cambiar y por lo tanto eso nos hace mucho más fácil el manejo de la información le llega un correo al profesor y le decía estos son sus datos actualícese entonces tenía que actualizar poner su root si es que no lo teníamos nosotros registrado ver si estaba bien en el correo y esas cosas y queda actualizado solo el 85% de eso lo ha hecho de la gente que está de estos 8.095 y hay un porcentaje que todavía no se actualiza le entregamos en este caso la administración de la plataforma a cada director de colegio para que lo hiciera directamente con sus profesores cual sigue cual cambió cual es nuevo todo esto que lo hiciera el mismo director porque es más fácil porque nos comunique a nosotros mejor lo ve ahí directamente esa plataforma es distinta que la de rendiciones o de aportes son dos cosas distintas esta está manejada para el tema de formación docente y la otra es para los aportes a los colegios por lo tanto tienen claves distintas yo estoy trabajando ahora que lo pusimos un poco más adelante para integrar nuestros sistemas y después tratar de que sea una sola clave la que sirva en las dos plataformas estoy trabajando en eso disculpen las molestias pero ya vamos a tratar de hacerlo esta plataforma nuestra es una base de datos con todos los datos de profesores que nos permite segmentar la información y decir de qué región son en qué colegio están es administrativo hace clase es directivo hace clase no hace clase en qué cosas en qué especialidad en cosas transversales para ofrecerles los programas que maneja León y que puedan optar a estas becas que entrega la fundación entonces es muy necesario tener esta información para tomar mejores decisiones porque capaz que la revisemos y digamos oye estamos haciendo muchas cosas en esto y falta acá y no hemos hecho ninguno en esta especialidad entonces queremos hacer eso por eso estamos usando esta plataforma normalmente la gente usa más el teléfono que el correo y si tiene esta aplicación en el teléfono por lo tanto le va a empezar a llegar notificaciones mira porque como usted ya está segmentado y dice yo soy profesor de mecánica automotriz y se hace un seminario de mecánica automotriz le llega la información a ese profesor y no al profesor de matemática porque él no quiere ir a un curso de mecánica y al otro profesor si hacemos algo en matemática le va a llegar también esa información y vamos a poder comunicarnos mejor entonces por eso tenemos esta aplicación que estamos como le digo haciéndole algunas mejoras para que usted pueda sacarle el mayor provecho aquí pusimos algunas de las ventajas en esta aplicación tiene mucha interacción con ustedes Angélica Angélica Acabezas que trabaja con nosotros desde el grupo educar y nos ayuda con este tema y normalmente su comunicación es con ella igual me puede preguntar pero normalmente lo maneja Angélica facilita la comunicación entre la fundación y los colegios esta plataforma nuestra permite postular en forma fácil a capacitaciones cursos seminarios y todas estas cosas en forma rápida actualización de contacto a cargo de los propios colegios como mencionábamos antes el mismo colegio tiene su gente al día cada usuario puede modificar su perfil y sus datos en forma individual la información sobre la red y la raza está ahí presente porque usted ingresa a la aplicación y tiene en nuestro sitio web todas las noticias está la biblioteca y también tiene en esta aplicación en el teléfono que solo pincharla toda la información del sitio web los eventos que se van a desarrollar y además la biblioteca con videos libros y todas las cosas que necesita usar eso está dentro de la aplicación entonces nosotros le solicitamos que por favor la promueva para que la gente la empiece a usar estamos desarrollando la comunicación entre grupos en vez de que haya un chat que lo puedan hacer por aquí oye te comparto el seminario te comparto material que te pareció la charla que hicieron allá que se comuniquen esa comunicación es muy importante para que la red funcione bien entonces nosotros estamos trabajando en esto en hacer un upgrade de usabilidad y diseño estamos haciendo un diseño que sea las cosas que usamos normalmente y que sea mejor el uso de la aplicación y vamos a empezar a incentivar que la aplicación sea lo más necesario porque si a usted le llega un aviso en la aplicación lo ve de inmediato en cambio si le mandamos un correo que vaya al computador y abre el correo un poco más lento ojalá que le saquemos provecho a esto hemos invertido y puesto cabeza y horas para trabajar en esto para que la red funcione mejor eso es la parte de la presentación mía muchas gracias buenos días yo tengo algunas cosas muy importantes que decir pero en poco tiempo un par de horas Max no yo 10 minutos y ya podemos ir a trabajar en grupo primero un aviso ayer preguntaban mucho sobre el curso de capacitación que va a dar el profesor Luis Tesolat va a estar afuera él afuera del auditorio entre 10 y media y 11 y media inscribiendo a los directores que quieran participar en un programa de mentoría y coaching en liderazgo directivo aquí mismo se pueden inscribir si quieren con él o con Pilar hay cupos restringidos son 20 cupos así que bueno vamos a ver yo les quiero contar un poquito de esta red y de sus colaboradores ya lo más importante de la red es la misma interacción que se hace entre ustedes los directores de los colegios de los 150 colegios a lo largo de todo Chile pero contribuye también al trabajo de esta red colaboradores instituciones distintas del ámbito educativo todas del ámbito educativo con distintos proyectos distintas misiones que ofrecen sus proyectos servicios a los colegios hace unos años atrás estos colaboradores se dirigían directamente a la fundación Viraraza y decían por ejemplo mira yo tengo un programa de capacitación muy interesante para los profesores de tal asignatura y me interesaría que ustedes lo promovieran bueno eso cambió porque nosotros dimos cuenta que no tenía mucho sentido que a nivel central por así decirlo estuviésemos promoviendo proyectos que tal vez no eran lo prioritario para los colegios así que es mucho mejor que ellos se dirijan a los colegios y soliciten ustedes el financiamiento para el proyecto en cuestión ahora tenemos muchas instituciones están enumeradas ahí por ejemplo las universidades que ofrecen distintos cursos de capacitación y nosotros colaboramos con la beca o financiamiento de esos estudios este año tenemos un fondo pequeño pero tenemos un fondo para que ustedes mismos presenten otro tipo postulación a otro tipo de proyectos otro tipo de programas de cursos que no están dentro de lo que nosotros ofrecemos directamente tenemos magíster diplomado postítulos de las universidades que aparecen ahí pero a lo mejor a un colegio o un profesor le interesa formarse en otro ámbito en otra institución pueden presentarlo porque tenemos un fondo para eso están los institutos de educación superior y están fundaciones e instituciones diversas grupo educar que ustedes lo conocen muy bien Técnica Fundación Traún Silet hablábamos ayer si ustedes recorren la lectura de cada una de esas fundaciones se van a dar cuenta que son distintos ámbitos el ámbito de la formación cristiana el ámbito del aprendizaje el ámbito incluso del canto de la música bueno le estamos pidiendo a esas instituciones que vayan a los colegios y presenten su programa para que usted evalúe si son necesarios si son pertinentes ahora nosotros seguimos impulsando algunos proyectos desde la fundación porque nos parece relevante muy relevante el tema o nos parece muy importante aprovechar un proyecto que están haciendo que lleva poco tiempo entonces yo les quiero hablar ahora porque no tengo más posibilidad solamente de dos proyectos en especial que son el programa de religión de mejoramiento de la enseñanza de la religión que imparte la fundación Traún y el ciclo los ciclos de alto rendimiento en la metodología TACI técnica ya en su fase dos programa religión nosotros años atrás hicimos un levantamiento en los colegios de reír preguntamos a ustedes mismos cuáles eran las necesidades cuál era el diagnóstico que ustedes tenían de la formación cristiana en los colegios y también con lo que uno sabe uno lee tiene bastante claro el contexto en el mundo un ambiente muy crítico laicista en Chile una caída en la pertenencia a la iglesia una diversidad en el aula muchas veces hay un alto porcentaje de niños que no son católicos contenido teórico exclusivo de ética muchas veces se ocupa la asignatura de religión como un reemplazo profesores muchas veces pocos con escasez de recursos sin material de apoyo y los estudiantes desmotivados con poco interés de participar bueno esto es una gran oportunidad y para que existe Trabun muchos de ustedes ya lo conocen pero es una fundación que apoya el establecimiento en el desarrollo valórico socioemocional y espiritual nosotros en particular les hemos pedido desarrollar este proyecto para el mejoramiento de la formación espiritual que es lo que busca su programa hacer más atractivo el curso centrado en la persona de Jesús a través de una metodología de aprendizaje lúdica y práctica logrando así cautivar los corazones ¿cuáles son los sellos de este programa? cristocéntrico Jesús en el centro todo nace de la persona de Jesús y facilita el encuentro con él universal no supone conocimientos previos y facilita el diálogo interreligioso hoy en día hay que partir un poco de atrás ¿cierto? muchas veces los niños no han escuchado en su familia no han tenido formación en su familia espiral prioriza y profundiza en ciertos contenidos y habilidades a desarrollar y esto se va repitiendo además en las distintas fases de enseñanza en el colegio integral no podemos pretender una formación espiritual si no hay una base humana también entonces importante cuidar todas las dimensiones de la persona humana y práctico necesidad de aterrizarlo a la vida cotidiana a la realidad actual hay muchas interrogantes hoy en día a los jóvenes y no podemos estar al margen no podemos dejar de responder esas preguntas ¿en qué consiste el programa? hay distintos componentes en cuanto a los materiales se entregan planificaciones recursos recursos para los profesores libros para los estudiantes hay un acceso a una plataforma web y esto es muy relevante se apoya mucho la implementación hay una capacitación de los profesores una observación y retroalimentación se trabaja con los directivos y por supuesto una evaluación continua de manera a ir mejorando también los programas un profesor de religión feliz ¿cierto? porque tiene un cuaderno tiene un libro de actividades hay un material de apoyo esto le facilita enormemente el trabajo a los profesores muchas veces los colegios tienen un determinado carisma una determinada espiritualidad bueno este programa evidentemente no solamente respeta esas espiritualidades sino que las potencias no hay nunca en contra nunca va a ser difícil adecuarse porque esto es la doctrina de siempre con un renovado espíritu nosotros llevamos un semestre impulsando esto en 22 colegios de la red y los resultados han sido fantásticos como ustedes pueden ver ahí 81% de los estudiantes considera la clase entretenida o muy entretenida 77% considera que la clase de religión los ayudó a hacerse más amigos de Jesús y la Virgen 72% de los docentes y directores considera que el programa tuvo bastante o mucho impacto en los estudiantes desde el primer semestre o sea con el poco tiempo que llevamos trabajando los resultados son muy beneficiosos bueno como funciona esto como postular hay una alianza entonces de la fundación Virarazal con Trabún los colegios que postulen pueden obtener un beneficio que permite financiar parte importante del programa el colegio tiene que poner una parte del financiamiento eso nos parece que también es bueno porque demuestra un interés un compromiso muy serio del mismo colegio conviene contactarse con Trabún para ver si los que están interesados están dentro del ámbito geográfico que ellos pretenden abarcar en el próximo año y la postulación debe realizarse en octubre como un proyecto más que tiene el colegio ahora como nosotros estamos en una etapa de lanzamiento de impulso muchos de ustedes se preguntarán bueno pero si a mí me interesa este proyecto se va a perjudicar mi postulación a la necesidad de infraestructura equipamiento y la respuesta es no o sea hay una fase especial de apoyo de la fundación de manera que no tengan susto en ese sentido se pueden postular tranquilamente repito el colegio también tiene que poner una parte del financiamiento el otro tema que quería hablar el otro proyecto que quería hablar también muy rápidamente es el de ETASI el de técnica ustedes recordarán que el año 2019 comenzamos mandando un grupo de 30 mentores motores los llamamos a formarse al país vasco eran 30 personas de 10 de cada sostenedor 3 sostenedores y la idea era que a esta altura tuviésemos a esa gente absolutamente capacitada para seguir expandiendo esta metodología dentro de los colegios interesados en la red y resulta que llegó la pandemia y estuvimos dos años encerrados y resulta que el proceso obviamente se vio perjudicado para acordar brevemente en qué consiste este proyecto es un cambio metodológico para potenciar todas las habilidades de los alumnos es un trabajo colaborativo hay una integración del grupo de profesores del currículum es un trabajo en equipo se estimula la creatividad todas las habilidades blandas y técnicas para el desarrollo de los retos tiene algunas diferencias con el ADP también algunos de ustedes me han preguntado bueno ¿es lo mismo? no, no es lo mismo tiene una base común que es el trabajo colaborativo pero aquí hay una diferencia hay un programa intermodular o sea se integra en el diseño de los retos toda la asignatura del currículum el profesorado es autogestionado el colegio tiene que entregarle mucha independencia a ese grupo de profesores hay una modificación de la estructura del colegio o sea es un compromiso bien importante que adquiere el colegio en pos de conseguir la implementación de esta metodología se necesitan nuevos espacios de aprendizaje mucho más flexible bueno y ¿qué es lo que fue la fase 1 entonces que comenzó el 2019 era entregar la herramienta a un grupo de mentores esto ya lo dije entre medio pudimos a pesar de la pandemia construir este maravilloso edificio que está en el liceo padre Oscar Mose gracias a la fundación magisteria de la araucanía es un centro de innovación tecnológica que lleva el nombre del antiguo presidente de la fundación don Juan de Dios Villarraín y que está implementado para justamente el desarrollo de esta metodología para que los demás colegios de la red vayan a ese lugar a capacitarse a aprender la tecnología entonces tenemos un vehículo espectacular espectacular de primer nivel eso lo pudimos realizar y entonces tuvimos recientemente la visita de técnica para evaluar el fin de la etapa de formación de estos mentores bueno ellos los vascos ustedes los conocen son muy simpáticos y también son muy transparentes muy directos y nos dijeron que obviamente era insuficiente notaban ellos que había un nuevo despertar un nuevo interés que se habían hecho cosas muy valiosas pero que no tener presencialidad por dos años evidentemente había perjudicado la capacidad de diseñar retos más avanzados ¿ya? entonces ¿qué es lo que hicieron ellos? proponernos a la fundación una fase dos que básicamente consiste en tomar a un grupo de estos 30 que están más avanzados darle mayor autonomía en los colegios mayor tiempo para que se dediquen casi exclusivamente a esto a este tema y continuar con un asesoramiento bastante directo de parte de técnica ¿ya? entonces nosotros ahora en la fundación tenemos que hablar con los sostenedores contarles en detalle el informe técnico y la propuesta y seguir adelante con esta fase dos que va a durar como dice ahí próximamente 14 meses y al final esperamos que sí tengamos a esa gente capacitada para seguir ofreciendo esta metodología dentro de la red les quería contar esto porque es un proyecto que hemos metido mucho esfuerzo mucho recurso y claro hemos ido más lento de lo esperado pero está vivo está vivo el tema y ya tenemos infraestructura importante y hay gente que ha avanzado muchísimo entonces les quería dejar al tanto con ese tema me parece que ahora Angélica nos va a explicar en qué consiste el trabajo en equipo qué vamos a hacer en grupos yo también voy a estar dando vuelta aquí cualquier duda evidentemente me comentan muchas gracias ahora vamos a comenzar con la parte de cierre del seminario y la idea es que de este trabajo grupal que se realizó de esta conversación cada persona a cargo de los grupos pueda exponernos uno o dos o tres conclusiones importantes que cree que que hayan que haya surgido del grupo y de esa conversación así que vamos a comenzar con el tema de las especialidades lo que es pertinencia consejo ascensor la oferta demanda las matrículas y acá estaba a cargo el hermano Diego Izquierdo así que lo invito a pasar acá adelante para que nos cuente cuáles fueron sus conclusiones hola a todos a todas nuestro grupo llegó como a tres conclusiones pero vamos a partir por la conclusión punto cero y es agradecer a la fundación Irarazabal todo su aporte y cuidado que tiene con cada establecimiento ese es el punto cero en nuestro grupo encontramos en general las especialidades que tienen pertinencia y si miramos la relación con la economía también responde a las necesidades de la de la zona si destacamos algunas necesidades que que tienen las especialidades por ejemplo confeccionar redes se habló de diferentes temas entre ellos los sesgos de género y también la motivación captación de profesionales por ejemplo como conclusión primera la de crear proyecto para las especialidades de modo que se puedan potenciar entre sí y se apoyen interdisciplinariamente la conversación podemos decir que fue muy interesante por las experiencias que cada colegio tiene en esta línea una segunda es trabajar la motivación para superar a veces expectativas que se tiene referente a alguna especialidad aquellas que no contribuyen especialidades que a lo mejor pudiera ser según las expectativas que no contribuyen a lo que necesita el mundo empresarial y nos dimos cuenta que hay en distintos centros educacionales miradas muy positivas para superar por ejemplo creencia que esta especialidad a lo mejor no sirve porque es a lo mejor solo para mujeres o hay ahí un sesgo se ponía el ejemplo de instalaciones sanitarias como que que no vendería esa especialidad y sin embargo se supera se supera esa forma de ver la especialidad y se abren posibilidades nuevas a esa en concreto y así pudiera ser en otras y una una tercera importante que es necesario es la vinculación con el medio los consejos asesores muchos centros tienen consejo asesor y hay quienes no lo tienen pero resuelven también la forma de detener por ejemplo personas que puedan acompañar también los procesos y a veces se recurre a profesionales que fueron estudiantes en el centro educacional es un ejemplo la vinculación con el medio empresarial y centros de estudios superiores para reorientar por ejemplo la especialidad para acortar la brecha existente entre empresas y especialidades también con la empresa privada estas tres son las conclusiones principales a las que nuestro grupo de pertinencia de especialidades llegó eso es muchas gracias hermano Diego ahora continuamos con formación cristiana loreto de bit bueno primero agradecer esta instancia de poder compartir con otros colegios este tema que un tema tan candente no el de la formación cristiana fue muy enriquecedor para todos nosotros y ojalá les pueda transmitir lo que ahí vivimos y lo que y lo que compartimos bueno habían algunas preguntas la primera es cuáles son hoy los mayores desafíos para fortalecer la formación cristiana y estuvimos harto rato en esa pregunta porque de verdad que hay hartos desafíos el primero es encantar a los docentes en general estamos viendo que hay muchos docentes que ya sea porque a lo mejor no tienen una buena experiencia al interior del aula están dejando la docencia prefieren ser jefes de UTP entonces comentaban ahí que contratan al profesor de religión que está titulado profesor de religión pero hace un curso de convivencia y prefiere irse al área de convivencia y eso es un tema porque cuesta encontrar otros profesores de religión y después el profesor de religión prefiere irse a otra área también encantar a los estudiantes porque también religión en la enseñanza media es un electivo entonces también tenemos el desafío de que los estudiantes elijan la asignatura religión cómo inculcar también la trascendencia por sobre el exitismo ¿por qué? porque el colegio técnico profesional nosotros preparamos los alumnos para insertarse en el mundo laboral entonces más que el éxito profesional también cómo trascender cómo que vaya de la mano lo espiritual la parte humana con la académica entonces aplicar el evangelio en la vida diaria acomodar también decían otro colegio que le toca partir con alumnos en primero medio pero que vienen con cero conocimiento de religión entonces cómo tener un programa que parta de cero en primero medio porque los programas en general parten desde prekínder a cuarto medio o por último desde séptimo pero desde primero medio si yo recibo alumnos a esa altura es un desafío también la presencia de las familias en el proyecto educativo pastoral porque al tener el SAE las familias optan muchas veces por el los resultados académicos del colegio por el prestigio porque tiene buenas instalaciones pero no por el proyecto educativo en sí entonces cómo ir incorporando a las familias en este proyecto educativo ya también al menos a mí me llamó la atención cómo visibilizar el tipo de ciudadanos que se forman en los colegios católicos cómo tener como ese indicador o sea hablaba una de las personas que decía qué diferencia hay entre un alumno formado en un colegio católico versus un colegio que no es católico qué tipo de ciudadanos es el que yo estoy entregando al país también es un es interesante tener esa mirada porque en general los indicadores miden lo académico pero no miden la parte de los valores de habilidades blandas como le llaman a algunas personas bueno también cómo hacer parte a toda la comunidad del proyecto educativo donde todo vaya en dirección al carisma que todos seamos pastores en el fondo no sea una labor de la pastoral o una labor del profesor de religión sino que es la labor de todos los involucrados de todos los estamentos desde el portero hasta todas las personas y porque la religión va más allá de la obra religión es más que una asignatura es todo en relación al desarrollo profesional de los docentes bueno lo que les decía un poco que cuesta encontrar profesores de religión que permanezcan como profesores de religión y que tengan una vida coherente también con que sean un ejemplo hay colegios que tienen una hora de formación para los profesores de todos los profesores en el carisma también conocer cuál es la forma en que los jóvenes viven su fe que a lo mejor es diferente pero la viven entonces ir aprendiendo de eso después en la tercera pregunta era de qué experiencia positiva hemos tenido también en relación a la asignatura de religión o a vivir la fe al interior del colegio hablamos de la libertad de que las actividades sean libres de que se organicen por ejemplo bueno yo contaba una experiencia del colegio nuestro donde se organiza una vez al mes hay exposición del santísimo y los cursos van de manera libre pero hay toda una programación donde colaboran distintas alumnas que de manera voluntaria y y eso ha producido que haya mayor recogimiento que las profesoras saben que si es matemática lenguaje no importa pero la alumna tiene autorización para salir para ir a ver al santísimo y que es un periodo acotado de nueve a once y media de la mañana por lo tanto y es una vez al mes y se hizo toda una preparación y fue muy muy bonito la verdad con una música en el oratorio comentábamos que hoy en día a los jóvenes se llega por por la por lo sensible entonces hay que tener un ambiente nosotros lo que se organizó fue que se entregaba una cintita entonces las niñas hacen un nudo por cada problema que tienen y uno las ve sentadas como haciendo un nudo otro nudo y eso lo depositan donde está la virgen de Satanudo un papelito para hacer peticiones mucho simbolismo pero que ha llevado primero que van voluntariamente y segundo que hay mucho recogimiento y se ha vivido y van las profesoras también van las profesoras van las auxiliares de aseo es un momento abierto a la comunidad que ha resultado muy positivo también hablamos que los que los alumnos vean que los docentes se confiesan y rezan en la capilla entonces yo sé promover eso de que yo puedo ir y también que las horas de religión no sean todas juntas o dos horas seguidas sino que sean salpicaditas para que haya mayor presencia de la hora de religión durante la semana bueno la virgen en el patio ¿verdad? en fin los colegios salesianos tenían mucho que aportar en relación a a eso y algo que también anoté que era importante que en el recreo no hay oficina así lo dijeron entonces se va al patio y se está con los jóvenes se comparte el sacerdote comparten los docentes los directivos están en el patio para poder conocerse mejor articulación de la religión con alguna asignatura en reunión una vez al mes una jornada de bienestar bimensual también que se organizaba y también anoté jornada de trekking con pastoral y profesor jefe porque también hay que pensar después del encierro de la pandemia el hecho de realizar esta jornada de trekking donde voy a ir teniendo momentos a lo mejor de reflexión organizado por pastoral lo encontré novedoso creo que también puede ser algo que aporte de acuerdo a la realidad actual y ¿cómo puede aportar la fundación Irarrasabal a todo esto? bueno nosotros varios colegios estamos contra un que ha sido un gran aporte y creo que de todas estas ideas estoy seguro que si pedimos ayuda nos van a ayudar así que muchas gracias eso muchas gracias Loreto ahora continuamos con el tema de perfeccionamiento docente así que invito a Rodrigo Ormazabal voy a ordenar las ideas para poderlas expresar de de gran manera si no el grupo se me va a enojar agradezco de antemano a la fundación Irarrasabal verdad por la jornada de ayer y la y la compartida el día de hoy siempre es grato reencontrarnos compartir la experiencia verdad y sumar nuevos desafíos en nuestro trabajo permanente bien me tocó un gran grupo reflexionamos bastante tratamos de de ordenar también el mundo voy a comenzar con la primera pregunta hablaba de la fortaleza que nos caracteriza como comunidad destacamos la disposición de la comunidad profesor asistente de la educación manipuladoras de alimentos que pese a la pandemia pese al miedo del contagio seguimos avanzando y de manera articulada de manera conjunta destacamos la creatividad también que surgió a propósito de las TIC en las comunidades destacamos la adaptación a los cambios el cambio de roles pero por sobre todo la confianza en los equipos en la oportunidad de mejora creemos importante la innovación creemos importante mantenernos siempre de la mano de las nuevas tecnologías el trabajo colaborativo el aprendizaje socioemocional el desarrollo de competencias mantener las redes los sellos compartir los sellos de la misión y visión desafíos compartidos como equipos TP mantener los vínculos y sobre todo el trabajo interdisciplinario en razón de estas dos preguntas nosotros llegamos a la conclusión de la tercera pregunta que es cómo podemos mantenernos desde la fundación Ila Razaval en un trabajo de perfeccionamiento permanente que se mantenga en el tiempo cuál sería la aportación y en esa línea en esa línea nosotros consideramos que la formación de alto impacto para gestionar el cambio por medio de la innovación coherente con el PI con la red y con las disposiciones ministeriales sigue siendo fundamental desde esa base pensamos que hay cinco principios que tendríamos nosotros que considerar y uno que es transversal y ya lo lo decía nuestra directora que estaba anteriormente mantener la línea de trabajo permanente en formación espiritual emocional y habilidades del siglo XXI y los otros cinco principios nosotros que consideramos importantes es primero la gestión del conocimiento para levantar los requerimientos de capacitación pudiese ser una propuesta que el grupo educar aptus las instituciones que trabajan de manera colaborativa en la red de la fundación Ira Razaval pudiesen ayudarnos los colegios a levantar a través de una encuesta o a través de una herramienta un recurso información que nos permita discernir respecto de las líneas de formación y de las líneas de formación compartir aquello que nos agrupe como establecimiento lo segundo es la gestión del tiempo para la realización de capacitaciones lo que involucra la instalación de la formación permanente lo tercero la incorporación de la metodología para el uso del dato en los equipos directivos y al servicio del aprendizaje y reflexión docente cuatro la ampliación de las oportunidades de capacitación para los asistentes de la educación y por qué no pensar en los estudiantes por qué no formar liderazgo en los estudiantes y que la red también nos permita poder ampliar esa formación hacia los estudiantes e incorporar también a los asistentes de la educación nosotros revisamos el recurso a través de la plataforma motivamos la participación de los profesores en las capacitaciones pero siempre los asistentes nos dicen y nosotros tenemos esa oportunidad ¿verdad? entonces sería ampliar a los asistentes de la educación sobre todo un tema que es de relevancia post pandemia que es el aprendizaje socioemocional de cómo incorporamos a los asistentes en ese trabajo y ahí está el desafío también de los estudiantes ya de conformar nuevos líderes ir encaminando a los estudiantes sobre esos protagonismos ¿verdad? esos nuevos líderes y número cinco incorporar estrategias de articulación entre los establecimientos TP que conversen sobre la base de al menos tres líneas de formación permanente compartíamos ¿verdad? la línea de formación de la fundación en los países vasco al cual asistieron ¿verdad? pero ¿qué otros colegios articulan dentro de esta línea? o a lo mejor otros asienten más con el aprendizaje basado en proyectos o pudiese haber otra línea de trabajo que nos integre como grupos de colegio pero también sin descuidar el cuidado del medio ambiente y la ecología integral dentro de un plan de formación continua eso espero que lo haya hecho muy bien ¿verdad? lo haya dicho todo en orden y agradezco la oportunidad nuevamente gracias muchas gracias Rodrigo y ahora continuamos con el tema de comunicaciones en la red así que invito a Nathalie Araya buenas tardes primero si bien ya me presentó ahí la señorita mi nombre es Nathalie Araya Baquedano soy rectora de la escuela agrícola salesiana de Catemo escuela perteneciente a la red de la congregación salesiana ya y a mi grupo le correspondió trabajar comunicaciones de la red Irá Razaval ya una temática bastante interesante donde también tuvimos la posibilidad de poder reflexionar de manera enriquecedora respecto de lo que significa la temática ya como lo lo fuimos abordando desde el punto de vista de las ideas las estrategias para poder mejorar la comunicación entre la fundación y los colegios un elemento muy importante así como también las ideas para fomentar la comunicación entre los colegios también qué información le interesa recibir a los colegios como también la propuesta de nuevos canales de comunicación para la red Irá Razaval e ideas para potenciar también el uso de las apps u otras aplicaciones dentro de la misma escuela nosotros cómo ordenamos la información como era un grupo grande todos ahí opinábamos cosas bastante interesantes lo distribuimos de la siguiente manera desde la mirada de tres niveles el primer nivel desde la fundación el segundo nivel desde el intercolegios o desde todos los colegios y también desde un nivel intracolegio por lo tanto desde el punto de vista de las comunicaciones en el punto uno relacionado con la red con la FIRA misma nos hacíamos una pregunta de cómo ellos comunican a los colegios y lo dividimos en fortalezas y oportunidades ya oportunidades también de mejora en el sentido de que una fortaleza ya es contar con el medio ya tenemos apps tenemos también plataformas tenemos intranet elementos que de alguna u otra manera son ordenados y que nos permiten tener una comunicación sin embargo tenemos también algunas oportunidades que pueden también ir fortaleciéndose desde el punto de vista que podría ser algo muy significativo el poder instalar un mecanismo automatizado de preguntas y respuestas ya una suerte de mesa de ayuda para poder recuperar por ejemplo claves consultas cotidianas específicas como decía por ahí un colega rector quizás como una especie de robot informático así también nosotros no molestamos constantemente a personas que pertenecen al consejo o al directorio con a veces preguntas que pueden ser muy fácil de resolver ya entonces eso como una oportunidad también para poder establecer y también recoger las problemáticas y necesidades que existen en los propios colegios especialmente para el diseño de la capacitación en base a las necesidades reales que cada escuela pudiese tener ya pasando al núcleo 2 por decirlo así intercolegios desde el punto de vista de la comunicación ahí nos hacíamos la pregunta de cómo nos comunicamos los colegios ya desde el punto de vista de la fortaleza primero una fortaleza es que existe la red y su diversidad en temas geográficos y técnicos profesionales ya una oportunidad de mejora puede ser crear y fortalecer comunidades de aprendizaje en el marco de la red FIRA eso sería muy interesante para cada uno de nosotros y especialmente comunicar mejorar esa comunicación en ciertos elementos como buenas prácticas que se pueden suscitar en alguno de los 150 colegios ahí que se nos mencionaba durante la mañana como también poder compartir una banca de proyectos exitosos ya porque sabemos que hay un momento en que hay una convocatoria a proyectos claro va a depender también de la realidad desde la especialidad también de cada establecimiento pero por qué a lo mejor no pensar en alguno que quizás en una realidad que es muy similar a la mía y donde un proyecto pudo haber resultado entonces también hablábamos desde esa perspectiva en relación a compartir esta banca de proyectos buenos que han sido muy significativos en las comunidades educativas también el compartir o el mejorar las comunicaciones desde el punto de vista de una banca por ejemplo de proveedores porque a veces a algunos se nos manifiestan algunos problemas a otros quizás no pero desde ese punto de vista puede ser muy significativo también desde el punto de vista de las pasantías entre estamentos también ahí lo conversábamos y la comunicación regional o zonal por ejemplo planteando proyectos en común por especialidades también quizás por ahí algunos hablaban de torneos de generar olimpiadas si bien somos una red que está a lo largo de todo Chile pero por qué no pensar por ejemplo en zonas y poder a lo mejor hacer algo más constante de acuerdo también a los tiempos de los colegios pero pensar también en esos elementos que servirían en realidad para fortalecer la comunicación de los 150 a nivel nacional a nivel digamos zonal también y en el último elemento como esta división que nosotros hicimos para establecer las conclusiones desde el punto de vista de las comunicaciones es intracolegio ya entonces con la red sabemos y somos testigos de que muchas comunidades escolares hemos logrado concretar muchos proyectos en toda índole que han permitido un crecimiento de ella en capacidades y otras dimensiones muy significativas como también en la parte espiritual ya eso lo tenemos claro eso es una fortaleza pero también puede ser una oportunidad intracolegio como una buena idea como una buena idea puede ser por ejemplo el cómo optimizamos y canalizamos en la realidad local toda la información que nos llega de la red FIRA ya porque a veces llega mucha información durante el año a una persona pero como nosotros en la responsabilidad desde rector desde director desde representantes legales como también nos damos ese compromiso de bajar esa información de que todos sean conocedores de ella desde el punto de vista del equipo de gestión y de toda la comunidad escolar ya entonces a raíz de eso como una oportunidad se podrían crear o se podría crear por ejemplo una comisión FIRA local por decirlo así así lo pensábamos nosotros para bajar esa información a la comunidad escolar cosas interesantes no sé desde capacitaciones desde encuentros de que se habló por ejemplo en los seminarios o en los distintos espacios donde algún miembro del colegio pudo participar ya eso sería muy interesante y mejoraría de sobremanera también el tema de las comunicaciones como también pensábamos en generar un equipo quizás local de proyectos de la red quizás alguno de ustedes ya lo trabaja en todo lo que es el tema de los proyectos en comunidad pero se nos ocurría quizás poder tener un equipo local de proyectos porque también desarrollamos cosas donde todos somos conocedores en base a la necesidad también de la escuela y los niños también logran mayor adhesión a eso que nosotros como colegio estamos pensando para sus beneficios y mejora en todo sentido ya en conclusión final para cerrar esto de los tres elementos ahí que acabo de compartir y los que concluyó nuestro grupo algo muy importante es que debemos seguir manteniendo el espíritu de la red ya nos entregan mucho apoyo pero podemos seguir sacando mayor provecho por medio de la vinculación intencionada por ejemplo entre colegios y por sobre todo mejorar en esa comunicación que siendo efectiva va a lograr mayor impacto dentro de las comunidades escolares ya eso es muchas gracias Nathalie y ahora vamos con el último grupo que trabajó el tema de administración en la red por lo tanto invito a Cecilia Farías directora del centro educacional veneciano culiprán de Melipilla bueno en primer lugar agradecer este momento y esta oportunidad un grupo maravilloso con los directores ayer como decía Luis tanto la posibilidad de conversar de ver tanto compromiso pasión convicción que que bonito el momento y la oportunidad lo primero que estuvimos de acuerdo en poder agradecer el aporte sostenido de la fundación Irarrazabal a los colegios desde tantas décadas han habido décadas en que ha sido muy difícil sin embargo la fundación siempre ha estado ahí para ayudar para poner ese granito de arena a nuestros colegios hoy día también se mencionaba Trabum que ha sido un aporte en nuestra escuela así es que nada agradecer en cuanto a la administración lo primero lo de las rendiciones y en rendiciones bueno pedíamos en este tiempo flexibilizar a veces cuando comenzamos queremos comenzar en marzo que pedimos cotizaciones en enero febrero no se nos hacen tan fáciles comenzar inmediatamente con ellas en cuanto al comienzo la presentación de los plazos decimos nadie se atrasa de los que estábamos ahí o nadie lo confesó pero decimos bueno ver ver eso con cada colegio porque es un aporte tan importante que muy difícilmente lo vamos a dejar pasar así es que no nos atrasamos decíamos decíamos pero en una de las prioridades en la presentación establecer prioridades nos costaba diferenciar entre qué priorizar qué es uno porque veíamos por un lado la formación por otro lado equipamiento y también innovación entonces poner uno a uno o a lo otro digamos estos tres ámbitos importantes y en el tema de la innovación específicamente poder hacerlo como un una como un aporte anexo surgía la idea de cómo podemos hacer como colegios pensar en en un fondo en que podamos postular con nuestros proyectos para para que ellos puedan mirarse y ser tomados en cuenta qué sé yo tener encuentros proyectos simultáneos hoy veo poco acá vamos pensábamos también que en esto de innovación poder innovar con otros colegios poder hacer proyectos en conjunto con otros colegios esto de la red fue constante cómo podemos hacerlo juntos cómo podemos ver como decía el grupo anterior ver proveedores juntos porque decían son 30 40 o algo así colegios de eléctrico es distinto ofrecerle a uno que ofrecer a todos un proveedor entonces cómo poder ayudar a que eso podamos hacerlo juntos por otro lado en cuanto a la presentación de proyectos que permitan ver cómo se puede ver el impacto por un lado poder presentar acá algunos de los proyectos poder mostrarlo en estos encuentros los proyectos que se están haciendo porque los impactos son tan variados son tanto y son en cada escuela y son repercuten en cada persona que ver un impacto general es difícil pero poder presentarlo y mostrarlo y por otro lado pedirle a la fundación que pueda mirar estos proyectos tal como los presenta en sus boletines poder ver esos proyectos como nos ha mostrado de Trabun y el otro cuáles son aquellos que más significativos también incorporar tal vez en los proyectos porcentajes de logros tenemos algunas inquietudes pensar tenemos proyectos que han sido protegidos y le llamamos protegidos históricamente que siempre postulamos a los mismos locomoción capacitación qué sé yo ver uno más de innovación significa de alguna forma renunciar a lo anterior y nos surgía como duda y por eso también pensábamos en ese tercer fondo y en cuanto a la flexibilidad ver esto bueno estamos en un momento cambiante y seguramente van a haber otros cómo la fundación también nos puede flexibilizar en cuanto a eso o sea que hoy día el dólar está a tanto y después está a no sé cuánto otro cómo nos puede tener esa y que siempre la ha tenido esa mirada de poder flexibilizar al respecto creo que por ahí ¿no? ya muchas gracias Cecilia con esto damos término a las exposiciones de los grupos muchas gracias por su trabajo así que ahora invito a Aníbal a este escenario para que haga un cierre de este trabajo y también ya estamos llegando al término de este seminario si hay alguien que quiera preguntar algo bueno yo creo que lo hemos podido conversar hemos podido conversar bastante de todo así que pero la posibilidad de preguntar está y sigue y sigue abierta yo creo que lo que corresponde no más por lo que a mí concierne es digamos encontrarse es evidentemente una cosa fantástica ¿no? el hecho de que nos hayamos distanciado ayuda a que uno lo valore aún más digamos porque bueno uno lo siente el asunto no 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 las palabras no no dan para para pero pero yo quiero subrayar que el encuentro este que hemos logrado aquí ha estado bastante bien organizado eso ayuda mucho y hay gente que lo ha hecho eso y yo quiero felicitarla y creo que todos queremos y darle un aplauso a la Pilar a la Angélica a la Elizabeth parece de toda justicia ¿no es cierto? porque han trabajado harto ustedes son testigos agradecerle también a toda la gente que ha participado y que nos ha ayudado porque ayer tuvimos la ayuda de bueno de Soledad Ortuzar y Luis Tesolá Soledad poniendo el foco en lo que es el liderazgo y y a las estrategias y lo que se está trabajando y que es bien interesante sobre todo porque yo lo subrayaba ayer ver que hay un grupo de gente potente muy potente desde la educación superior que está revisando y considerando lo que estamos haciendo nosotros digamos o sea ya no es hablar de articulación en abstracto digamos hay cosas bien concretas interesante ayer también el representante del ministerio a mí lo que más me gustó fue que dijo esto lo venimos haciendo hace 10 años o sea no 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 es nada nuevo hay un trabajo sistemático yo creo que eso se nota en la relación que hay con el ministerio ojalá que eso se mantenga digamos porque no hay nada peor cuando colegios como la mayoría de los que están aquí que tienen que entenderse con el ministerio y cambian las cosas sabemos eso darle las gracias a los sacerdotes que no no sé dónde está el padre 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 nuestro amigo están por allá parece este año la bancada salesiana es más chica no sé parece que tenían un seminario importante algo me dijeron sí bueno pero muchas gracias como siempre al padre Néstor que ahora ya lo mandaron a alto auspicio todos los años está en un lugar distinto es difícil pero nos topamos siempre igual y el padre Claudio que está empeñado en una tarea muy bonita en Concepción en Concepción donde nacieron los colegios salesianos en Chile por lo menos los de hombres no sé los otros digamos y agradecerle también a Héctor a León su participación Héctor se empeñó por decir yo estaba nervioso ustedes de que pudiera sacar algunos trapitos aquí no no lo hizo pero claro Héctor les dice no es sencillo lo que habló parece sencillo pero administrar todo eso es complicado y se lo explicó en forma muy sencilla pero el día a día sabemos es bien importante el tema es bien importante porque bueno no hace falta que yo lo insista pero la subsistencia de estas cosas depende mucho de que la administración se haga bien sabemos eso digamos y si esta institución ha permanecido en el tiempo que es una cosa asombrosa digamos todo el tiempo que ha permanecido ya ayer se comentaba también tiene que ver también con eso que se ha manejado el asunto con orden con rigor y como corresponde si tampoco es que se esté haciendo ninguna cosa del otro mundo como corresponde hacerlo digamos pero pero en fin hay buenos ejemplos también de instituciones que no lo han hecho así que han desaparecido y eso sería muy lamentable porque uno el que mejor se da cuenta de lo bien del bien que se puede hacer en una institución en una red como esta digamos y bueno lo mismo León les mostraba la relación que tenemos ya la palabra es clara pero no me gusta pero en fin es clara entonces con proveedores entre comillas suena fea esa palabra porque son alianzas son socios son amigos que están ayudando y que fortalecen mucho han fortalecido mucho el trabajo de la red el trabajo de la red a nosotros nos parece que uno no va a terminar nunca de valorarlo y de yo creo que el ejercicio que hicieron ahora los cinco grupos es muy relevante porque porque se toma conciencia se fortalece la conciencia de que o sea la red más que los recursos que uno le pueda aportar a un colegio que son yo sé que son importantes digamos y que han sido a veces más importantes que otras digamos como alguien lo dijo aquí digamos pero yo yo personalmente creo que más importante que eso es encontrarse conversar y compartir experiencia yo creo que la red aporta más en ese sentido que en un sentido digamos lo otro también es importante que se llevo si uno le ayuda a un colegio para que puedan los niños llegar y le ayuda con la locomoción por Dios que es importante sabemos que eso es importante pero la red funcionando digamos bien bien conectada bien comunicada puede ser una ayuda mucho mayor de hecho en algunos casos así lo ha sido digamos colegios que se se acercan a otro de la red y se apoyan mutuamente bueno ustedes conocen bien ese tema bueno yo creo que dejé para el final la palabra que Arturo y la raza ahora el presidente de esta institución usó ayer y que Héctor la subrayó también la palabra innovación que fue una palabra yo creo que si uno tuviera que resumir lo que hemos estado haciendo aquí yo diría la palabra encuentro e innovación son dos cosas la importancia del encuentro no sé si está por aquí parece que estuve con él afuera pero Luis Tesolá bueno él nos ayudó a pensar en esto y nos nos levantó la mirada no es cierto ayer lo puso lo puso en 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 su gran estilo lo vimos ayer la importancia del encuentro lo estamos percibiendo aquí lo decía alguien yo no sé si voy a decir alguien alguno de ustedes de los de los grupos yo no sé si voy a poder transmitir aquí lo que conversamos allá claro lo que se conversó en el grupo eso es difícil reflejarlo acá o sea encontrarse la es como es como de la esencia de el liderazgo y de y de la red el encuentro yo creo que es lo más relevante esa es una palabra que yo la rescato y y la palabra innovación que que Arturo la la puso también ayer de relieve y aquí algo algo se dijo también proponiéndonos una suerte de otro fondo porque claro a veces tenemos que tomar la decisión no es cierto de si le damos la plata a los niños para que se hace para que tomen la micro ¿verdad? y y nos gustaría innovar en bueno yo sé que esa es la gran dificultad de 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 la gestión ¿no es cierto? y uno quisiera siempre los proyectos son muchos más que los posibilidades y uno tiene que jerarquizar pero yo digo todo esto invitándolos a que hagan de la palabra innovación una un encuentro como lo hemos hecho nosotros cuando vayan a a requerir ayuda de la fundación ojalá no sea una cosa rutinaria eso es lo que quiero decir no sea sencillamente copiarlo del año anterior o hacer la cosa fácil porque a veces hay se puede hacer la cosa fácil yo los invito a que piensen bien esa solicitud eso es lo que quiero y que lo hagan en un encuentro ojalá ojalá porque yo creo que lo que nosotros tenemos ayer lo decía una de las personas que vino a uno de nuestros invitados especiales vinieron ayer algunos más cercanos más amigos Arsenio Fernández que no están ya en los colegios Alfredo Celaya estaba por ahí otro cercano se quedaron pero había uno ayer que un hombre que no ha vivido el mundo de la educación que él es un empresario y que estaba vinculado por distintos motivos y me decía una cosa que a uno me decía qué importante lo que hacen todas estas personas él lo miraba así como a mí no me fue indiferente porque puede ser una frase que a uno le refala qué importante qué impresionante lo que se puede hacer con este grupo yo comparto esa visión por Dios que se pueden hacer cosas valiosas por Dios que es necesario en este mundo que no es fácil ya nos decían ayer esta noche digamos una mala posada no es cierto la cita a Santa Teresa una noche una mala noche en una mala posada sí pero está difícil la cosa está más difícil quizás que estamos pasando por un momento difícil en todos los sentidos en la iglesia en todas las instituciones entonces hay una cuestión ahí que 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 hay que pensarla y yo la relaciono esto con la palabra innovación porque la palabra innovación a veces la gente dice innovación es como quien dice inventar una empresa nueva los innovadores hay mucha gente las jóvenes están muy motivados y a mí me gusta sí me parece que es muy importante pero a mí me parece que también la palabra innovación tiene que ver con la fidelidad a lo más fundamental la mayor innovación es ser fiel a lo más fundamental y a veces uno pierde ese norte entonces por eso yo les sugiero yo no soy quien para venir a darle y lo último que haría es venir a darle tareas a ustedes imagínense Dios me libre pero les sugiero que lo piensen y pensemos dónde debemos invertir bien estos recursos yo no soy el que sabe eso pero dónde aprovechemos estos recursos que nos llegan sin mayores dificultades porque Héctor les pone algunos problemas pero les facilita o sea sin mayores dificultades entonces yo creo que merece como dicen los españoles muy sabiamente merece la pena merece la pena encontrarse reflexionar para pensar esto de innovar qué es lo que es esto dónde vamos a innovar dónde conviene innovar hoy día cuáles son las dificultades bueno perdonen que yo me haya extendido pero es que todo lo que oí de las comisiones me sugiere eso digamos y me me parece que no sé si cierra o no pero pero y les agradezco y y nada nos seguiremos viendo espero muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Aníbal así damos entonces por finalizado este vigésimo tercer seminario nacional claves para la educación del futuro muchas gracias a todos por su presencia que tengan un excelente retorno a sus casas a sus colegios esperemos que con esta jornada de reencuentro tengamos ahí como una reserva extra de energía para continuar con lo que sigue del año y o no lo que急is se no de ella o eso